Música Durante la segunda jornada de trabajo de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previo al tercer periodo de sesiones de la décima legislatura, la Comisión de Industria, Construcciones y Energía evaluó los resultados al control y fiscalización realizado por los diputados al cumplimiento del programa de la vivienda. En el intercambio estuvieron presentes el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, además de representantes de varios organismos vinculados a la atención del programa de la vivienda en el país. En la presentación de los resultados se evidencia que la producción de materiales es deficitaria, con limitaciones en la utilización de los recursos endógenos, además de la escasa promoción de proyectos de desarrollo local, fundamentalmente para la fabricación de elementos de barro y carpintería. La directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción, Dilaila Díaz Fernández, explicó que al cierre de junio en el país se culminaron 1.600 inmuebles, pero aún es insuficiente el trabajo para que avance el programa de acuerdo con las políticas aprobadas por el país. Muchas veces los planes que se llevan a cabo no responden a la necesidad. La mirada hoy es desde la necesidad y desde conformar estrategias que tributen a la sostenibilidad. ¿Cómo vemos la sostenibilidad? Están en propio planteamiento de la política de la vivienda. La política de la vivienda es una política de corte social, es una política de atención a vulnerables, es una política con una intención marcada de detener el deterioro, el deterioro que tienen nuestras edificaciones por el tiempo y por las propias condiciones que tienen, y resolver el déficit habitacional. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Esto se tiene que lograr desde la participación de todos en la producción de materiales y en la construcción de viviendas, desde la organización y la intención en el uso de los materiales locales como la solución fundamental para obtener las materias primas necesarias para producir estos materiales, en la medida en que participen todas las personas en microbigadas sociales, estatales, todos los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, en esta política seremos capaces de darle un hueco a la situación que hoy tiene el fondo habitacional y por supuesto el deterioro. Existen todavía potencialidades en los territorios que no se explotan a su máxima capacidad y nosotros desde el trabajo también de las comisiones estamos disortando todos esos territorios a poder darle un impulso que realmente resuelva esos problemas que hoy tenemos en nuestros municipios. Hay nuevos métodos, tenemos las universidades en las provincias, en los municipios que han buscado nuevas fórmulas de fabricar y hacer viviendas dignas y para la población cubana que hoy la necesitamos. Sabemos la carencia de muchos recursos hoy que son fundamentales para la vivienda. También en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, los gobernadores de las provincias de Guantánamo, Gran Malabana y Pinal del Río presentaron la información sobre el cumplimiento del programa de subsidios en el primer semestre del 2024. En este periodo se evidencian atrasos en la terminación de células básicas habitacionales en estos territorios, provocado por la baja producción de materiales para la construcción a nivel local y limitaciones con recursos como áridos, acero y cemento, situación que exige la implementación de alternativas para potenciar el empleo de recursos naturales y otras opciones teniendo en cuenta las potencialidades existentes en cada demarcación. Nosotros seguir trabajando desde un sistema que también hemos incorporado con un chequeo tres veces a la semana a todos los municipios que no solo se basa en una reunión, en una videoconferencia, también es precedido de un recorrido que se realiza por todos los municipios y se toca con las manos el avance que hemos tenido en cada una de las obras. Potenciando estas cuestiones que hemos planteado, nosotros estamos en condiciones de este año dar una respuesta distinta en el avance que se requiere de este programa, que como ya también enfatizaba al inicio nuestro comandante de la revolución, es un programa que va dirigido a las personas que más lo necesitan y que menos posibilidades tienen de ellos mismos asumir la construcción de sus viviendas, aunque sea una célula básica habitacional. Los diputados en esta jornada de igual manera intercambiaron en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía sobre las acciones a desarrollar como parte del proceso político para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como la aprobación del plan de actividades para el segundo semestre del 2024. En esta jornada de trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que atiende Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Instituto de Información y Comunicación Social presentó acciones organizativas realizadas para la implementación de la Ley 162 de Comunicación Social y su reglamento. Estamos hablando de no solamente las estructuras del Instituto en el órgano central, sino también de todas las unidades organizativas del Instituto en provincias y municipios. Todos los municipios cubanos tienen estructuras aprobadas para la gestión de los procesos de control y fiscalización de la comunicación social. Al intervenir, los diputados se refirieron a la notoriedad de la ley en todos los ámbitos, especialmente en el comunitario, para el fortalecimiento de la cultura del diálogo. Nosotros hemos llegado a diferentes comunidades, barrios, para explicar, para decir, hemos llevado a directivos. Esto con la ley de comunicación, la aprobación, a partir de la aprobación de la ley de comunicación, se nos ha facilitado que los directivos vayan a dar información. Cuando un ministerio tiene un equipo de comunicación que funciona, a mí me gusta mucho la página del ministro de Transporte. Otra página también que yo creo que está muy bien utilizada es el canal de Telegram, el canal Cubavisión. Siendo diputada por el municipio de La Habana Vieja, es válido reconocer el trabajo que allí se está haciendo, como de manera articulada, con incluso un proyecto de desarrollo local, hoy se trabaja en materia de comunicación en mi municipio, y además el papel que están jugando los delegados en materia de comunicación. No dejemos decir nunca ley de comunicación social, porque a veces por abreviar decimos ley de comunicación, y a mí me parece que el social no debe nunca faltar, porque nos involucra todo, nos hace formar parte de la ley, nos desarrolla sentido de pertenencia, y de alguna manera nos hace responsables a todos los niveles y en todos los grupos etarios. El Instituto de Información y Comunicación Social presentó el plan de acciones para implementar la ley como la labor de la escuela ramal y la articulación con todas las entidades del país. Hay tres ámbitos que no podemos olvidar. El tema de los medios, indudablemente, es institucional, pero también tenemos la comunicación social allí en la comunidad, también el de las instituciones, de los organismos, de las entidades, que es el directo con la población, que es uno de los ámbitos principales, porque está ahí en el espacio comunitario. Ese de persona a persona, del diálogo, de llegar allí, conversar con las personas, y explicarle esas políticas públicas, esas normas y esas leyes que se han aprobado en el país. Informa Instituto de Información y Comunicación Social sobre procesos de implementación de la Ley de Comunicación Social en Asamblea Nacional del Poder Popular. Inés Castro Machado, Ideas Multimedios.